Angel nos va a enseñar un trocazo que se lo dedica a todo el mundo en general en especial a alguien Pasa Angel ¡Ah no manches! ¿Ese güey de dónde se habrá ido? ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡El güey! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Ahí está el güey! ¡Ahí está el güey! ¡Ahí está!